En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hoy es Sábado Santo. Hoy es de toda la Iglesia Mundial. Vivimos en tiempo de oración y tiempo de meditación, de silencio. Tratamos de reflexionar acerca de la pasión de nuestro Señor y el silencio que se vive cuando alguien muere, ¿verdad? Es un silencio especial, diferente que los demás silencios. Tomado del Evangelio de San Mateo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el sábado, el amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo cerraba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verle, los soldados temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no se asusten que están buscando a Jesús. El crucificado no está aquí. Ha resucitado como dijo. Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Id a prisa y decir a sus discípulos, ha resucitado y va a ir a Galilea antes que ustedes. Ahí lo veréis. Esto es lo que tenía que deciros. Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero a la vez con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas acercándose a Jesús lo abrazaron a los pies y lo adoraron. Él les dijo, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que ahí me verán. Palabra del Señor. Este es el evangelio de la vigilia, ¿verdad? Es la resurrección de nuestro Señor, el gozo que causa en ellas, ¿verdad? Este, nótese que el ángel les dice que allá los alcanzará a sus discípulos. Pero cuando viene Jesús y Jesús se les aparece, les dile a mis hermanos, ¿sí? Y este, sus hermanos son sus discípulos, son unos hombres que lo siguieron, que lo acompañaron. Y entonces ahí los encuentra a los once, ¿verdad? Este, para Jesús todos somos hermanos, ¿verdad? No necesitamos ser hermanos de sangre para ser hermanos, somos espiritualmente hermanos. Tenemos ese parentesco espiritual y además de ser la gran familia humana. Al final de cuentas todos venimos del mismo árbol genealógico, ¿verdad? Adán y Eva, nuestros primeros padres y de ahí es el crecimiento de toda la humanidad en el mundo. Siempre la Sagrada Escritura nos trata de explicar que hay un creador del hombre, ¿verdad? Y de la mujer y que todos nosotros entonces por consiguiente somos hermanos. Que es lo importante ser hermanos, como nos tratamos, como nos amamos, como nos cuidamos, como nos compartimos. En preparación, en el silencio del sábado santo, acompañamos a María en su soledad y meditamos el descanso de Cristo, a la morada de los muertos. Jesús ha asumido nuestra condición humana y ha aceptado el misterio de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Pero al atardecer del sábado estaremos en el templo a la luz de nuestras velas que reciben su luz del sirio pascual. La lectura es abundante en la palabra. Ahora, nos invita a recorrer la historia de la salvación, la creación del mundo, la creación del hombre, marcan el inicio de la intervención de Dios en la historia humana. Esa historia pasa por la liberación de Israel y por el anuncio profético de un corazón nuevo. El relato evangélico que es proclamado en esta noche, santa, nos invita a acompañar a estas dos mujeres que se dirigen al sepulcro de Jesús. No encuentran su cuerpo. Un ángel les desvela el misterio de esa ausencia. Jesús ha resucitado como lo había dicho. Meditemos. La constatación del hecho de la resurrección se convierte en noticia que ha de ser transmitida por las mujeres a todos los seguidores de Jesús. El evangelio de Mateo que se proclama este año deja constancia de que Jesús le sale al encuentro para invitarlas a la alegría y a la superación del miedo. No tengáis miedo, dice. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y que ahí me verán. Con esa nueva fortaleza han de anunciar el mensaje que les ha sido encomendado. Todos nos hace pensar que esta palabra se proclama también para nosotros. Nosotros hemos recibido la revelación de la resurrección de Jesús. Nosotros participamos de la alegría pascual. Nosotros hemos de anunciar esta buena noticia a todos nuestros hermanos. Oremos. Alborea el primer día de una nueva semana que nos tendrá fin. Con toda la iglesia pedimos el don de una nueva vida. Oh Dios que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. Abiva en tu iglesia el espíritu filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el sirio pascual, cuya luz compartimos esta noche, contemplamos al Cristo resucitado. En el sirio vemos esta noche la imagen de Cristo que ilumina las tinieblas del mundo. E ilumina también las tinieblas que a veces se apoderan de nuestro corazón. Esta es la noche en que, rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. El solemne pregón pascual canta la grandeza de esta noche, en la que la oscuridad es vencida por la luz y el pecado es vencida por la gracia. El Señor resucitado nos ha llamado para ser testigos de su vida y anunciadores de la gran esperanza. Hemos de comprometernos en ese anuncio. Él nos acompaña por el camino. El Señor resucitado nos ha llamado para ser testigos de su vida y anunciadores de su vida.